Ping Pong Ping Pong, hoy te llevaré a un lugar muy interesante Oh, tiburón bebé, ¿a dónde iremos? Vamos a ir a... ¡El lugar donde vivo! ¿Qué? ¿El lugar donde vives? ¿Y dónde queda? ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! Vamos con Ping Pong y tiburón bebé Baila a toda hora en todo lugar Ping Pong y tiburón bebé ¡Aventuras de baile! ¡Oh, el mar profundo! ¡Estamos bajo el agua en un submarino! ¡Horra, horra! ¡Huele como a casa! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola! ¡Tanto tiempo, pececitos! ¡Mira! ¡Una tortuga! ¡Un placer conocerla! ¡Ja, ja, ja! ¡Zwosh! 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 ¡Ping Pong! ¡Ellas son mis amigas! ¡Las medusas! ¡Las medusas son grandes bailarinas! ¡Zwosh! 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 ¡Oh! ¡Oh, Ping Pong! ¡Eres un gran bailarín también! ¡Tiburón bebé! ¡Vives en un lugar muy divertido e interesante, ¿cierto? ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Oh! ¿Clap, clap? ¡Hola, amigos moluscos! ¡Hola! ¿Por qué no lo veo? ¿Está escondido? ¿Quién? ¿A quién estás buscando? Eh, al señor Pulpo. Cuando era pequeño, solía contarme historias todos los días. No puedo encontrarlo. ¡Tiburón bebé! ¿Me estabas buscando? ¡Oh, oh, oh! ¡Señor Pulpo! ¡Qué lindo verlo! Todos tus amigos te extrañan mucho. Vamos a conocerlos, Ping Pong. Te presentaré a mis amigos. ¡Sígueme! ¡Estupendo! ¡Qué emocionante! Mar, 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 a nadar al mar con animales marinos. Mar, mar, animales del mar, vamos a bucear bajo el mar. Mar, mar, animales del mar, vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Medusas que parecen paraguas. Medusas que parecen paraguas. Medusas que parecen paraguas. Pulpo sin columna vertebral. Tiburones blancos con grandes dientes. Y lindos caballitos de mar. ¡Ahí voy! Mar, 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 animales del mar, vamos a bucear bajo el mar. Mar, mar, animales del mar, vamos a jugar bajo el mar. Bajo el mar, océano, corales estremecen. Bajo el mar, viven familias de peces. Tortugas que nadan rapidito. Cangrejos pellizcando están. Las ostras se abren y cierran. Saluda la estrella del mar. Mar, 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 este es el mar. ¡Aventuras de baile!